Bienvenidos a un nuevo día, lleno de esperanza y posibilidades infinitas. Hoy es un regalo, una página en blanco lista para ser escrita. Así que empecemos este día con pensamientos positivos y energía renovada. Hoy es un nuevo día, lleno de oportunidades y posibilidades. Cada amanecer me brinda una oportunidad única para crear, para vivir, para amar. Cada día es un regalo invaluable. Cada día es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para crecer y mejorar. No importa los errores que haya cometido ayer. Hoy tengo la oportunidad de hacer lo mejor, de aprender, de crecer. No dejo que el pasado me detenga. Aprovecho esta nueva oportunidad que se presenta ante mí. Soy capaz de manejar cualquier desafío que se presente hoy. Los desafíos son solo oportunidades para crecer. No son barreras, sino puentes que me llevan a una mejor versión de mí mismo. Enfrento cada desafío con coraje y determinación. Y veo cómo me vuelvo más fuerte y resiliente. Elijo ver el lado positivo de cada situación. No puedo controlar todo lo que sucede en el mundo, pero sí puedo controlar cómo respondo a ello. Elijo ver el vaso medio lleno en lugar de verlo medio vacío. Elijo encontrar la lección en lugar del fracaso. Hoy me concentro en lo que puedo controlar y dejo ir lo que no puedo. Soy capaz de manejar cualquier desafío que se me presente en el día de hoy. Soy más fuerte de lo que pienso y tengo la capacidad de superar cualquier cosa que la vida me arroje. Estoy agradecido por las bendiciones en mi vida y busco activamente más cosas por las que estar agradecido. La gratitud cambia mi enfoque. Me ayuda a ver lo que tengo en lugar de lo que me falta. Me ayuda a apreciar lo pequeño, lo cotidiano. Estoy lleno de energía y vitalidad y estoy listo para enfrentar el día. Mantengo mi mente abierta y mi corazón lleno de esperanza. No permito que los obstáculos me desvíen de mi camino. En lugar de verlos como barreras, considero los desafíos como oportunidades para crecer y aprender. Creo en mí mismo y en mi capacidad para tener éxito. El éxito no se trata de la perfección, sino del progreso. Se trata de continuar incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Se trata de creer en mí mismo y en mis sueños incluso cuando nadie más lo hace. Hoy es un buen día para tener un buen día. Decido ver el lado positivo en cada situación. Incluso en los días más oscuros veo la luz. Solo necesito buscarla. Hoy me concentro en lo que puedo controlar y dejo ir lo que no puedo controlar. Elijo rodearme de pensamientos, personas y situaciones positivas. Rodearme de positividad me ayuda a mantener una actitud positiva, a mantener la esperanza incluso en tiempos difíciles. Hoy elijo ser feliz. Dejo ir lo que no puedo cambiar y dedico mi energía a lo que puedo hacer. Si no puedo cambiar una situación, cambio la perspectiva sobre ella y busco el lado positivo. Soy lo suficientemente fuerte y valiente para enfrentar cualquier desafío. La valentía no es la ausencia del miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Soy más fuerte de lo que pienso y cada desafío que enfrento solo demuestra esa fortaleza. Cada día trae nuevas oportunidades y estoy completamente listo para abrazarlas. Hoy elijo llenar mi mente con pensamientos positivos y constructivos. Mis pensamientos moldean mi realidad. Pensamientos positivos crean una vida positiva. Estoy en paz conmigo mismo y con el mundo a mi alrededor. La paz no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de manejarlos con calma y serenidad. El sol siempre brilla después de la tormenta. Hoy busco el sol en medio de las nubes. La vida tiene altos y bajos y ambos son necesarios. Los bajos me enseñan, me hacen crecer, me hacen apreciar los altos. Y después de cada tormenta siempre vuelve a brillar el sol. Encuentro el equilibrio en mi vida, en el trabajo y en el juego, en el silencio y en el ruido, en el movimiento y en la quietud. Un equilibrio en todas las cosas me ayuda a mantener una perspectiva clara. Tengo el poder de cambiar mi vida. Mis acciones de hoy construirán el mañana que deseo. Cada pequeño paso cuenta. Cada acción, cada decisión, cada pensamiento me acerca a la vida que deseo. Hoy es un regalo y estoy decidido a vivirlo al máximo. Hoy estoy en paz conmigo mismo y con el mundo a mi alrededor. Esta es una afirmación de equilibrio y armonía, de aceptación y serenidad. Hoy decido liberarme de los pensamientos y sentimientos negativos y abrazar la paz y la calma. Cada día es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para crecer y mejorar. No importa los errores que haya cometido ayer. Hoy tengo la oportunidad de hacer lo mejor, de aprender, de crecer. No permito que el pasado me detenga. Aprovecho cada nueva oportunidad que se presenta ante mí. Soy capaz de manejar cualquier desafío que se presente hoy. Nos despedimos con un deseo. Que cada día te brinde nuevas oportunidades para crecer, amar y reír. Que cada paso que des en tu camino hacia la positividad te acerque aún más a la vida plena y feliz que mereces. ¡Gracias! ¡Gracias!